Sí, he sufrido, la verdad que tuvimos muchas ocasiones de gol y teníamos que concretar más pero al final pues gracias a Dios se sacó esta victoria importante porque se nos había complicado de una manera extraordinaria y a eso pues le sumamos, ustedes pudieron ver, había una disparidad en el cuanto al referee así que muy triste pero igual al final se logró sacar la casta y sacamos este partido tan difícil Sí, ahora pues toca ya pensar en Brasil, esperamos que hagamos un buen partido, va a ser muy complicado pero esto nos ayuda pues a crecer en confianza y si bien pues no era lo que se esperaba porque todos esperaban que se diera una goleada pero hubo muchas adversidades, ustedes pudieron ver pero al final como les digo, ganar es ganar y es lo importante Sí, sabemos que iba a ser complicado, como te digo para repetir, yo lo dije dentro de la semana esos partidos son muy difíciles para nosotros como selección, sabíamos que no se juega nada vos sabes que si no podemos anotar, se nos complica, si vos te das cuenta tuvimos muchas opciones de gol tuvimos la pelota pero no concretamos, fue difícil la verdad pero como te digo, un partido duro y gracias a Dios conseguimos los tres puntos Sí, la verdad que primero quiero darle la gracia y la honra a Dios que Él me tiene acá creo que es una oportunidad que Dios me la puso en este momento de mi carrera y agradecido también con el cuerpo técnico y los compañeros que me brindaron la confianza en mi debut y gracias a Dios que se logró ese triunfo sufrido y lo importante sabíamos que era ganar de visita Sí, sí, un partido complicadísimo, ahora pudimos ver lo que es el fútbol hoy en día que cualquier rival te puede complicar, pero nada, feliz, nosotros venimos aquí a buscar tres puntos y gracias a Dios nos llevamos los tres por ahí, como tú dices, trabajado, trabajado al máximo pero sabemos que el trabajo dio su fruto y al final nos llevamos estos tres puntos No, pues el esfuerzo de todos mis compañeros a pesar de que íbamos pues cuesta arriba como dijo el profe, que no perdiéramos el orden todos estábamos concentrados en lo que queríamos y gracias a Dios se me dio la oportunidad también de anotar y pues es bonito celebrarlo con todos mis compañeros y más por fuera del país Sí, un saludo a toda mi familia que siempre me está apoyando, mi esposa, mi hija, mis padres y mis hermanos igual toda la afición salvadoreña que... ¿Y a tu nuevo sobrino? Sí, a mi nuevo sobrino que viene en camino también y toda la afición salvadoreña, así que igual que nosotros estamos sufriendo acá yo creo que ellos también en parte estaban esperando que sacáramos un buen resultado Pues no sé, ahorita voy a hacerme unos exámenes Menos mal, pudimos ganar y eso es lo... Al final calma un poco el dolor, así que contento por el resultado pero hay que mejorar mucho, esperamos que igual la afición no sea nada ¿Es la mano, la muñeca o alguna...? Sí, sí, es la mano No sé si tengo el dedo fracturado, entonces tengo que hacer exámenes para descartar cualquier lesión Sí, en la barrida, él le pega, yo tapo y mi mano queda en el suelo y él me cae encima, entonces, o sea, tengo este dedo, lo tengo como hundido, no sé La verdad es que es bastante fea la mano, pero esperamos que no sea nada Son cosas que pasan, son cosas que pasan en el fútbol, esperamos que no sea nada grave, al final eso es lo que importa Igual mis compañeros, cualquiera puede jugar y no hay ningún problema, ojalá que sea nada más el golpe y podamos estar Si no, pues igual estamos apoyando